Estamos en el survey de Ruf en la casa de Manuel Serrano. Acá vemos el techo de Shingle que tiene goteras por todos lados. El cliente manifiesta que hace dos años tienen goteras. Aquí vemos como han tratado de evitar las fugas, pero bueno, igual se pasa por el agua. Cuando uno camina por el techo se siente que se hunde. Así que esto es un indicador de que hay que reemplazar seguramente varias tablas de tango en Groove, porque la casa tiene tango en Groove. Aquí vemos la zona más dañada, que es la zona del techo plano. Ese techito, terraza no va. Acá hay un pedacito de water y esta es la zona más dañada. Como les digo, cuando uno camina se hunde por encima. Lo importante de señalar es que acá tenemos unas antenas de DirecTV que están justo en la fascia. Vamos a avisar la cliente, o sea que el techo no va a ver fascia, probablemente esto altera toda la señal de la casa. Igual en la ventana. Vamos a ver. Nosotros no vamos a ver. No vamos a ver. Gracias.